Seguramente sea uno de los mayores enigmas de la historia de la arqueología en Egipto. Cómo se construyeron las pirámides, algo que ha machacado la cabeza de todos los que se han acercado a intentar resolver el enigma de estas construcciones, algo que ya marcaba incluso las dudas y las preguntas desde la propia antigüedad. Pero, ¿cuál es la teoría correcta? La teoría correcta que recibo a través de la página web nachores.com de gente que propone cómo se pudieron haber realizado las pirámides. Es algo, como decía ahora, que ha marcado un poco el intentar buscar las dudas, mejor dicho las respuestas a muchas dudas, a muchos interrogantes, a muchas preguntas en definitiva que suscitan estas enormes construcciones. Hay que pensar que la más grande de todas, la gran pirámide, con casi 147 metros de altura originalmente y 230 metros de lado, es algo que marcó y llamó mucho la atención incluso desde la propia antigüedad. Pensad que cuando Heródoto viajó a Egipto y lo visitó en el siglo V antes de nuestra era, habían pasado más de 2.000 años desde la construcción de las pirámides de Memphis. Y en aquella época, aunque los sacerdotes que le hicieron de guía conservaban el conocimiento a través de rollos de papiro en la biblioteca de los templos, eran muchas las dudas y los interrogantes que existían alrededor de la construcción de estas mastodónticas pirámides. No es menos cierto que no todas las pirámides están construidas con esos enormes bloques de piedra, tal y como vemos, por ejemplo, en otras necrópolis donde vemos pirámides de ladrillo y no miden 150 metros de altura, sino que miden 50, 60 o 70 metros, que son quizás más accesibles o, utilizando estos bloques de ladrillo, más fáciles de hacer. Pero bueno, vamos a utilizar el paradigma que utilizan todos, que es la gran pirámide de la meseta de Giza, la gran pirámide de Keos, para intentar buscar cuáles son esos métodos de trabajo para poder realizarlas hace prácticamente 4.500 o 5.000 años. Antes de adentrarnos en las teorías, quizás lo más importante es saber cuáles son esos elementos de trabajo, esas formas de trabajo, que hoy estamos totalmente convencidos de que se utilizaron, porque han llegado hasta nosotros, bien a través de arqueología, bien a través del propio testimonio de los egipcios. Hay algunos documentos, pero sobre todo, quizás lo más importante, es el material arqueológico. El material arqueológico nos está hablando de trineos y nos está hablando de rampas. En primer lugar, por ejemplo, como estamos viendo ahora mismo en las imágenes, en la meseta de Giza se conservan algunas rampas. Rampas que los propios egipcios nos hablan a través de algunos textos que se utilizaban para mover bloques o para construir o incluso mover obeliscos, esas agujas de piedra a las que ya hemos dedicado algunos vídeos en este canal dentro de la pirámide. Por ejemplo, existe el papiro Anastasi I, que se conserva en el Museo Británico de Londres. En él es un papiro que, en realidad, lo que nos está contando es un texto satírico, pero se habla también y se ponen problemas matemáticos para que los constructores desarrollaran una rampa para erigir un monumento de unas características determinadas. Entonces piden cuál era la cantidad de obreros, qué longitud tendría que tener la rampa, qué altura, qué grado de inclinación. Todo ello para poder ascender a una altura determinada una serie de bloques de piedra. Esto, que es de época ramésida, estamos más o menos hacia el 1300 a.n. ya nos está haciendo ver que los antiguos egipcios utilizaban rampas, rampas para mover estos grandes bloques de piedra. En relación también a la construcción de rampas, tenemos la tumba de Regmira, que se encuentra en la orilla oeste de Luxor, en donde parece que hay un obrero, un operario, trabajando en una rampa. Y es bastante claro, como vemos en las imágenes y en los dibujos. No se nos dice en qué contexto se están realizando estos trabajos, pero sí que sabemos que es una construcción porque, en el mismo contexto, aparece el trabajo de otros operarios, de otros albañiles, haciendo moldes de ladrillos, trabajando en talleres, estatuas de granito, etc. Es decir, es una representación de la tumba de este visir, Regmira, que lo que hace es supervisar los trabajos para el faraón. Estamos en el Reino Nuevo, en el Imperio Nuevo, más o menos hacia el 1400 a.C., pero vemos que se utilizaban este tipo de rampas, que parece que están construidas como con ladrillos, por la representación y las líneas que marcan un poco el núcleo de esta rampa, y que, como digo, insisto, se utilizaban para la construcción de edificios o, seguramente, para el transporte y la elevación de grandes bloques de piedra. También conservamos, no solamente rampas, en esa meseta de Giza, también han llegado hasta nosotros trineos. En la necrópolis de Dachur, en donde hay varias pirámides, la pirámide roja y la pirámide rombaidal, la arqueología, los alemanes han descubierto trineos, trineos que se utilizaban para el transporte de estos bloques de piedra, y que constatan, o por lo menos tiene ese paralelo, con los grafitos, con los dibujos, las pintadas que hay en canteras de piedra, en donde vemos el empleo de trineos para arrastrar estos bloques de piedra, de piedra muy pesada, utilizando, no siempre personas, como vamos a ver ahora, sino también bueyes, toros, toros que irían transportando por una superficie más o menos lisa estos bloques. Muchos preguntaréis, ¿y la rueda? ¿Por qué no utilizaban la rueda? Bueno, pues es una gran pregunta, porque realmente sí que la conocían. Conocían la rueda, pero no sabemos por qué no la utilizaban para una serie de trabajos. Por ejemplo, sabemos que la rueda llega con los Ixos, más o menos hacia el 1600-1700 antes de nuestra era, a Egipto. Por lo menos ahí llega el carro. La rueda sí que era conocida anteriormente. Conservamos algunas representaciones de torres de asalto. Por ejemplo, hay una mastaba en Saqqara, de la V dinastía, hacia el 2300 antes de nuestra era, en donde se representa una escalera que tiene ruedas y que era empleada por los soldados para acercarse a una fortificación y con ella asaltar las murallas. Las ruedas están representadas ahí. Luego sí que se conocía la rueda desde una época muy antigua. Pero llama la atención, por ejemplo, que en la tuba de Tutankamón, en donde sí que hay carros, y vemos una evidencia muy clara del conocimiento de la rueda, cuando el catafalco es trasladado con la momia y una capilla hasta el lugar de enterramiento, hasta el Valle de los Reyes, que lo vemos representado en la pared este, la pared oriental de la cámara funeraria, este catafalco pesado es arrastrado por un grupo de personas, no sobre ruedas, sino que llevan un trineo. La respuesta que podemos dar es que quizás hay un elemento mágico detrás de esta utilización del trineo. El upuaut, el abridor de caminos, ese chacal, ese perro del desierto, esa divinidad que ayudaba al difunto a adentrarse en el mundo funerario, sabemos que siempre era representada sobre un trineo. Así que tiene que haber ahí quizás un sentido más religioso, más mágico que lo propiamente mecánico de utilizar la rueda, que sería muchísimo más sencillo. ¿Y por qué no utilizaban la rueda para este tipo de construcciones? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero es quizás uno de los grandes interrogantes que se han planteado en este sentido. En la propia meseta de Giza vemos, por ejemplo, en la mastaba de Idu, cómo se trasladan grandes cajas en esa procesión que lleva objetos para el difunto, y no se utilizan ruedas, se utilizan trineos, trineos arrastrados por personas o por animales. Quizás el ejemplo más claro de todos lo encontramos en Dairel Bersa. Dairel Bersa es una necrópolis que está en el Egipto Medio y que podríamos fechar más o menos hacia el 1850-1200 antes de nuestra era. Pues en la tumba de Yehutihotep, que era uno de los gobernantes de esta zona de Egipto, vemos una escena que es muy conocida, en la que 172 personas tiran de diferentes cuerdas para arrastrar un enorme coloso sedente, que se calcula que debía de pesar unas 50 o 60 toneladas, y lo hacen sobre trineos, no lo hacen sobre ruedas. Y una vez más, pensamos que en esta época sí que conocían la rueda, por lo menos desde un punto de vista mecánico para las tradiciones militares, para los objetivos militares. Pero en todo aquello que estuviera relacionado con quizás los trabajos manuales o la religión, quizás el transporte de este coloso estaba vinculado a una ceremonia religiosa en la que no se podían utilizar ruedas. No me preguntéis por qué, pero no lo sabemos. Y esta pintura, que en realidad es un relieve, un pequeño bajo relieve, aparece perfectamente representado este enorme coloso, pero que es trasladado, es arrastrado por trineos, en la que algunos incluso operarios están vertiendo un líquido sobre la superficie para hacerla más sencilla a la hora de arrastrar este coloso de casi 70 toneladas por la superficie del desierto. Con todos estos ingredientes, con todos estos elementos, tanto el empleo de rampas, los textos que nos hablan de rampas, los trineos, las representaciones de trineos arrastrando bloques, los arqueólogos en los últimos 150 años han presentado varias teorías. Yo las he sistematizado en cinco, cinco grandes teorías que empezamos a desglosar desde la número uno, que quizás es la más conocida de todas, la que presentó ya Heródoto en el siglo V antes de nuestra era. Antes lo he comentado brevemente, Heródoto, en el libro segundo de su historia, lo que hace es hablarnos del empleo de máquinas, máquinas que iban subiendo los bloques de piedra de grada a grada. Esto es lo que le contaron los sacerdotes, los antiguos sacerdotes, que ellos quizás también tomando alguna información de las bibliotecas y de los documentos que había en los templos, y con ese conocimiento, me atrevería a decir que ancestral o trascendental, desde generaciones en generaciones, hay que pensar que este tipo de trabajos de albañilería eran heredados de padres a hijos, de maestros a aprendices, y que poco a poco, en varias generaciones, el dominio de los materiales, el dominio de las técnicas, era algo casi consustancial y natural en los obreros. Pues bien, este empleo de máquinas, que también luego ha sido utilizado y ha sido comentado por diferentes ingenieros, diferentes investigadores, pudo haber sido utilizado en la construcción de las pirámides. Una rampa quizás era utilizada para subir los bloques hasta un nivel, y a partir de ahí, una máquina lo que hacía era emplear ciertas técnicas. No sabemos si utilizaban la polea o no, el empleo de la rueda plantea estos problemas, ya que, en teoría, tenemos que desestimar la utilización de la rueda en esta época de la Cuarta Dinastía, hace 4.500 o 5.000 años, y desde luego plantea también muchas dudas. Quizás el común denominador de todas estas teorías, y en primer lugar la de Heródoto, es que no contamos con paralelos. Heródoto habla de máquinas, pero la arqueología en Egipto no habla de máquinas para elevar los bloques de un nivel a otro. La teoría de las máquinas sería la primera gran teoría, a partir del texto de Heródoto, del siglo V antes de nuestra era, que ha servido de inspiración también para otros ingenieros que, inspirados por el testimonio del griego, intentar diseñar máquinas que ayudaran a levantar los bloques desde una hilera hasta otra. Claro que, en teoría, nosotros podríamos pensar que es una grúa o una máquina parecida, pero al no haber paralelos, al no haber diseños, y Heródoto tampoco profundizar en cómo era esa máquina, si tenía poleas, si tenía una serie de ejes, si tenía una serie de brazos, a partir de los cuales, con un contrapeso, como el famoso Shaduf, que ya se utilizaba en el Antiguo Egipto, lo sabemos, y que siguen utilizando en la actualidad de los agricultores en Egipto, con un contrapeso, una barra, y en un extremo se coloca una gran bola de barro que hace de peso para elevar el bloque de piedra o el agua, para moverla de un canal a otro, pues no sabemos si, en definitiva, esta técnica era la utilizada por los antiguos egipcios para mover bloques, recordemos, que no lo he dicho al principio, recordemos, no, lo digo por primera vez, normalmente estos bloques de piedra suelen pesar una tonelada o dos, pero hay algunos que pesan hasta 200 toneladas, así que es un poco, quizás, problemático el empleo de máquinas para este tipo, para este tipo, mejor dicho, de bloques de piedra. A partir de los textos y a partir de las evidencias arqueológicas se ha hablado también de rampas, rampas, especialmente una rampa, una rampa colocada en un solo lado para construir la pirámide. El principal obstáculo con que choca esta teoría es que la rampa acabaría siendo, con 147 metros de altura, una construcción más complicada y mayor que la propia pirámide, por eso prácticamente desde el inicio se ha desestimado, y sobre todo porque la cantidad de material que se debería utilizar para la rampa sería mayor incluso que la de la propia pirámide. Hay que pensar que la construcción de la Gran Pirámide no es una construcción completamente hecha con bloques, desde la base hasta los 147 metros de altura, hasta casi 30 metros por el núcleo, por el interior de la pirámide, es roca natural. Ya nos lo decía Heródoto. Heródoto señala que la Gran Pirámide está construida sobre una colina, no una colina haciendo referencia a la planicie, sino esa colina de roca natural que es el propio núcleo de la pirámide y que los geólogos han demostrado que hasta 23 metros como mínimo del interior de la pirámide es roca natural, lo que nos está quitando gran parte del volumen de piedra que se necesitaría para la construcción del monumento. Y esto hace que quizás no tenga tantos millones de bloques de piedra, como se ha dicho, hasta dos, sino que podría tener un poquito más de un millón o un millón y medio de bloques de piedra. Hay que pensar que la zona baja, la zona más ancha, es la que más material requiere. Y esto implicaría mayor gasto para construir esta única rampa en uno de los lados de la pirámide. Y como he comentado en otras ocasiones, en otros vídeos, hay que pensar que la construcción de una rampa en un único lateral, lo que haría sería plantear problemas para luego ir construyendo las tumbas, las mastabas de las necrópolis este y oeste que hay junto a la pirámide y el resto de monumentos que hay también alrededor de la pirámide y que sabemos que son coetáneos de la construcción del monumento del faraón Keos. Así que esta primera teoría tiene muy pocos seguidores. Jean-Philippe Loé fue uno de ellos, aunque marcaba una serie de pautas que no hacían una rampa tan gruesa, pero Jean-Philippe de Petrie, en el siglo XIX, fue el primero en anunciar que quizás la construcción de una única rampa en un lado de la pirámide sería quizás un problema mayor que la propia construcción del monumento. La tercera teoría que aquí planteamos es la de las rampas en espiral que van naciendo y parten de cada una de las cuatro esquinas. Es una teoría que lanzó el egiptólogo americano Downs Dunham hace prácticamente un siglo cuando estaban excavando en la meseta de Giza. Y bueno, es una teoría que tiene muchos seguidores. Esto, grosso modo, lo que hace es ver cuatro rampas que van creciendo en espiral y partiendo de cada una de las esquinas y van ascendiendo a medida que va ascendiendo el monumento. Jungham decía que tres de ellas serían utilizadas para mover bloques, ir ascendiendo bloques, y una cuarta era utilizada para que los obreros bajaran con los trineos o ellos mismos hasta la superficie de la meseta. Hay que pensar que ha habido diferentes experimentos, arqueología experimental para intentar llevar a cabo esta teoría. Y uno de los problemas que se encontraron es que quizás no somos capaces de entender cómo era el giro de 90 grados en las esquinas. Hoy nos parece muy sencillo, pero la rampa tendría que tener una anchura determinada para poder hacer viable el transporte de los bloques con trineos. Se ha hablado también, no lo he dicho, pero estos trineos quizás también eran utilizados con rodillos de madera para facilitar el transporte de los bloques. No tenemos constancia a partir de la arqueología de la utilización de rodillos de madera para hacer viable el arrastre del trineo, pero se ha planteado como una posibilidad. Aunque todos los egipcios en las representaciones que hay siempre hablan de un único trineo sobre la superficie que iba siendo mojada, iba siendo lubricada por medio de agua, aceite o leche, que hiciera más fácil el transporte sobre estas cuatro rampas que iban recorriendo en espiral el perímetro exterior de la pirámide en construcción. La cuarta teoría que aquí proponemos fue presentada por Mark Lennart, que es hoy por hoy quizás la persona que mejor conoce junto con Zaki Hawass el mundo de las pirámides. Y consistía en algo parecido a lo que su compatriota Downs Duham había presentado décadas antes. En Duham recordábamos, recordemos mejor dicho, hablaba de cuatro rampas que recorrían en espiral naciendo de cada una de las cuatro esquinas el perímetro de la construcción. Mark Lennart lo que hace es hablar de una sola rampa en espiral que nace de una de las esquinas y va recorriendo el perímetro exterior de la construcción. Lennart lo intentó llevar a cabo junto con un ingeniero americano en los años 90 en una serie de documentales para la productora Nova. el éxito fue relativo y planteó problemas como los que decía antes las dudas de cómo hacer ese giro en las esquinas para poder conseguir un trabajo por lo menos mínimo a la hora de mover esos bloques de piedra. Se intentó hacer una pirámide de unos 20 metros de altura con esta rampa que recorriera en espiral una sola rampa la construcción y bueno quizás la prueba-error en este tipo de trabajos es lo que hace que las teorías en definitiva pues vayan evolucionando y vayan creciendo. Mark Lennart era de los que creía que podría haber diferentes rampas siendo utilizadas a partir de cada una de las esquinas como decía Jungham y quizás prueba-error prueba-error en esa arqueología experimental es lo que le hizo pensar que quizás seguramente pudiera haber una sola rampa que fuera en espiral alrededor de toda la pirámide. La quinta y última teoría que aquí proponemos fue planteada por Jean-Pierre Goudin hace prácticamente 15 años y es la utilización de una rampa tiene elementos comunes a las teorías que hemos expuesto hasta ahora una rampa en espiral pero no una rampa exterior sino una rampa interior es decir a partir de una serie de problemas que él veía en la ubicación de algunos bloques Houdin planteó la posibilidad de que la rampa no estuviera fuera sino que estuviera dentro y que se fuera construyendo a medida que se iba levantando la pirámide. Esto tiene muchas ventajas una de ellas la principal que yo veo no solamente es el método de trabajo que ahora vamos a plantear sino que sobre todo permitiría construir las tumbas que hay alrededor en las diferentes necrópolis que hay en el lado oriental y en el lado occidental en el lado oriental en el lado este están la familia los más cercanos a Keops y en el lado occidental estarían también enterrados en este caso los altos funcionarios vinculados a la familia o altos funcionarios vinculados a los trabajos más cercanos a la corona a la doble corona de Egipto sobre todo nobles que desempeñaban estos cargos en ese cementerio occidental está por ejemplo Gemiunu que tenía el cargo de jefe de las obras de Keops y que seguramente él fue el director de todos los trabajos de la gran pirámide bueno pues quizá fue Gemiunu el que diseñó esta supuesta teoría esta supuesta teoría no la teoría real lo que he supuesto es el método de trabajo con esta espiral interior pero bueno tiene varias virtudes no solamente la que he comentado de permitir el trabajo exterior de la pirámide sino también en el propio corazón de la construcción ya que es algo que se ha visto con otros paralelos en pirámides en donde vemos que al estar prácticamente desmontada la pirámide se ve la estructura interna y que parece haber una pirámide mejor dicho una rampa en espiral interior sino que sobre todo las imágenes de escaneo que se hicieron hace décadas por investigadores franceses lanzaron la idea de que dentro hay una especie como de espiral que no sabían lo que era y que podría ser no es que sean cámaras abandonadas no es que sean cámaras desconocidas utilizadas en el ritual de la gran pirámide sino que podrían ser los restos de esa rampa interior que se construyó en espiral creciendo a medida que iba construyéndose la gran pirámide la teoría de Jean-Pierre Goudin es quizá una de las más novedosas y sobre todo la que más apego no ha tenido en algunos investigadores egiptólogos que han dado la aceptación generalizada de este tipo de trabajos en relación a una pirámide una rampa mejor dicho interior en la construcción de la pirámide son muchísimas más pero a grandes rasgos estas son las cinco grandes teorías que la arqueología ha presentado como posible método de construcción de las pirámides en Egipto y hay que dejar una cosa bien clara son teorías nadie tiene la verdad absoluta y los propios arqueólogos el propio Mark Lenner el propio Zahir Hawass nunca le oiréis decir las pirámides se construyeron así son suposiciones a partir de los restos arqueológicos y de las evidencias que han interpretado los arqueólogos y sobre todo los arquitectos porque estas teorías han sido propuestas por arquitectos aunque luego han sido dadas a conocer por parte de los arqueólogos así que todos ellos que todos aquellos que dicen no es que los los egiptólogos son arqueólogos no tienen nada no tienen ninguna idea de arquitectura o de ingeniería es totalmente falso los equipos de trabajo liderados por egiptólogos están compuestos en este caso por geólogos en este caso por arquitectos y por ingenieros que son los que proponen estas teorías también se ha dicho que hoy sería imposible hacer una construcción como la gran pirámide otra estupidez hoy podríamos hacerlo pero no tenemos el dinero no los medios no tenemos el dinero los medios nos sobran para poder repetir una estructura monumental como la gran pirámide con esos 146,59 metros que tenía en origen de altura y los 230 metros de lado espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo en el que hemos desarrollado un poco los métodos de trabajo para erigir para levantar las pirámides en Egipto uno de los grandes enigmas uno de los grandes misterios que hay en la arqueología egipcia dadle al me gusta suscribiros al canal dadle también a la campanita para recibir todos los avisos de los vídeos que vayamos subiendo en nuestro canal Dentro de la Pirámide no os olvidéis del podcast Dentro de la Pirámide en Podium Podcast donde hay informaciones que complementan estos vídeos en el canal de YouTube compartidlo como siempre en las redes sociales y nos vemos dentro de muy poco aquí Dentro de la Pirámide hasta pronto